Esta es la parte número 10 ya, última de esta serie de tutoriales con respecto a crear un sistema contable en Excel. En la última parte que vimos, nos quedamos ya en haber determinado la ganancia neta, que fueron 38.810. Ahora vamos a hacer estos dos últimos estados, que son el estado de capital y el estado de situación. En el estado de capital lo que se va a hacer es buscar el capital inicial, que son los 206.500, se le va a sumar los 38.810 y se le va a restar los 15.000 del retiro. Es decir, que en esta columna vamos a poner los 15.000 del retiro y en esta otra vamos a poner los 206.500 y los 38.810. Cuando estén esas cifras en ambas columnas, se procede a hacer una resta y lo que quede, pues entonces va a ser el capital actual. Para hacer eso, vamos a utilizar una función llamada igual cero. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Decimos igual cero, abro paréntesis. Entonces, lo que vamos a buscar aquí en la columna de débito, columna deudor, es un tipo de cuenta en donde aparezca el retiro, que es la 32. Por lo tanto, debemos que darle clic a tipo aquí arriba. Esperamos que salga la flechita negra, un clic, y me va a salir arriba esta función. Igual cero, tipo 2. Entonces, eso va a ser igual a 32, que es el número que vamos a poner acá para los retiros, 32. Entonces, ahí vamos a poner un 32. Después, cerramos paréntesis. Y cuando le demos enter, debe aparecer entonces aquí en esta columna la palabra falso, porque esa línea que corresponde activo a los 1, no es verdad. Tampoco esta es verdad. Esta de aquí sí va a ser verdad. ¿Cómo yo hago eso? Pues simplemente vengo acá y arrastro hasta abajo todo el contenido. Cuando yo lo suelte, entonces va a aparecer como falso todo esto, menos, menos la línea en donde están los 15 mil pesos de retiro, que es la número 32 del tipo 2, como les expliqué antes. Entonces, ya sabemos que en esa columna van a aparecer 15 mil pesos. Ahora, ¿cómo hago la segunda columna, que es la de los créditos, para que me salga ahí el capital y también la ganancia? O el capital neto, o mejor dicho, la ganancia neta. Diciéndole lo mismo, igual cero, abro paréntesis, y tengo que volver acá. Pero ahora tengo que decirle que el tipo es 31 del tipo 2. Entonces, vuelvo y hago lo mismo, le doy clic y me va a aparecer que el tipo 2 es igual a 31 y cierro paréntesis. Con la operación es enter, me va a salir todo falso, menos la parte que corresponde al capital, que son los 206 mil 500 y que corresponde a la línea número 31, al tipo de datos 31. Entonces, ya yo tengo todo listo, todo está correcto, lo que significa que ahora yo procedo a hacer un sí anidado para sustituir la palabra verdadero por el valor, por la suma, por la cifra. O sea, aquí debe aparecer 15 mil y aquí debe aparecer 206 mil 500. ¿Cómo hago eso? Pues de nuevo vengo acá arriba y dentro de la función igual cero voy a incluir otra función anidada que se va a llamar sí y abro paréntesis. Entonces, ahí me va a decir, si es verdad que el tipo 2 es igual a 32 por la cuenta de retiro, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir acá al balance de comprobación y en esta parte que tiene los números, espero que me salga esa flecha negra, le hago clic. Y ahí lo que está diciendo es, si el tipo 2, que es de la cuenta de retiro igual a 32, entonces ponme, sustituyeme la palabra verdadero por el monto que hay en esa línea. De lo contrario, si no existe nada, pues ponle un cero y cierro el paréntesis. Cuando le dé a Enter, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a sustituir, agarrando y haciéndole esto. Todo lo que no sea verdad va a quedar eliminado y va a aparecer entonces los 15.000 son los que corresponden al retiro de la señora Norma Ibar, porque esos 15.000 tienen que rebajárselo al capital. Después que se le sume lo de 206.000 más los 38.000 que hubo de ganancia, entonces hay que rebajar los 15.000. Porque un estado de capital es así, se suma el capital, se le resta la ganancia y se le, perdón, se le suma la ganancia y se le restan los retiros. Bien, ya tenemos esa columna. Ahora vamos a hallar esta otra de la misma manera. Igual, como dice falso, tengo que poner un sí anidado en este lugar. Le digo sí, hago paréntesis, si el tipo 2 y 5 a la 31 sea capital, entonces acá en la balanza de comprobación me coloco en la parte de la columna de crédito y como me saca la flecha negra, hago clic. ¿Qué es lo que va a hacer entonces con esa fórmula? Que donde quiera que encuentre una palabra verdadero, va a sustituir la palabra verdadero por el monto que dice ahí. En este caso por el monto de la cuenta 31, que son 200.500 pesos. Si no encuentra eso, pues ponle un 0, rellénalo con un 0 y cierra el paréntesis. Enter. Entonces ¿qué va a hacer? Va a aparecer aquí el monto de los 206.500 y de este lado los 15.000. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que trasladar la ganancia neta, que se ve aquí, ganancia neta, trasladarla al lado crédito porque es una ganancia. Simplemente diciéndole igual y dándole un clic a los 38.810. Enter. Cuando yo sombreo toda la columna, me coloco acá y le doy a la sumatoria, entonces me va a dar el valor del lado crédito, que son 245.310. Entonces, tengo que restar esos 15.000. Tengo que decir entonces, igual esos 245.000 menos los 15.000. Eso me va a dar un monto de 230.000. Esos 230.000 es lo que hay que capitalizar y colocar en el lado del estado de situación. Entonces, esos 230.000 realmente es el capital actual. Entonces, yo lo que tengo que hacer es bajarlo y colocarlo en la columna correspondiente que es el capital actual. Ese monte, yo lo voy a poner en negrita para que se sobresalga. Y el estado entonces de capital viene siendo 230.310. Ahora lo que procedo a hacer es el estado de situación. En el estado de situación van a aparecer todos los activos, todos los pasivos, más el capital actual, que son los 230.000. Entonces, esto simplemente se va a hacer también con una función igual cero. Entonces, procedo. Igual cero, hago un paréntesis y tengo que decir entonces en el balance de comprobación todas las cuentas de activos, que son las que se ven acá. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente venir a este punto y decirle que el tipo de cuenta que yo necesito es una cuenta igual a uno, que son las de activos. Cierro un paréntesis y cuando le doy enter, van a aparecer verdadero, verdadero, verdadero todas las cuentas de activos y falsas todas las demás cuentas. Procedo a hacer lo mismo del lado crédito. En el lado crédito tengo que poner todas las cuentas de pasivo más el capital. O sea, todas las cuentas número 2 y en este caso el capital nuevo que es 230.000. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente con una función igual cero, abro paréntesis y le voy a decir que el tipo de cuenta que estoy buscando es el número 2. Tipo de cuenta, tipo igual a 2. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, me voy a poner aquí como falso todo lo demás menos las cuentas por pagar. Las de pasivo dan verdadero. Hay que convertir esas palabras verdadero en los valores con una función anidada, que es igual sí, que se coloca entonces en la parte de arriba, si, abro paréntesis, pregunto si el tipo de cuenta son los activos, entonces lo que hay que hacer es sustituir los valores que dicen verdadero por los montos de los activos que están por acá. Como antes, me coloco encima de la palabra débito y como me sale la flecha negra, hago clic. Entonces, cierro el paréntesis, poniéndole cero en caso de que no aparezca ninguna otra cuenta de activos. ¿Qué va a suceder? Que van a aparecer entonces todas las cuentas de activos con sus balances. Por último, vengo a este lado y hago lo mismo. Coloco aquí la función sí anidado, abro paréntesis y pregunto si la cuenta 2 es una cuenta de pasivo, entonces se sustituye la palabra verdadero por la cuenta de pasivo que está de este lado. Llevan a ser 20 mil pesos. Hago lo mismo, me coloco arriba, espero que salga la cruz, la flecha negra, hago clic y en caso de que no aparezca ninguna cuenta de pasivo, pues que me ponga cero. Y cierro el paréntesis, le doy enter. Entonces cuando vengo y coloco y sustituyo todo lo demás, vamos a ver a continuación que aparece aquí todas las cuentas de activos y las cuentas de pasivo. Lo último que me faltará será colocar en este monto, acá, colocar en este lado la cuenta de capital que son los 230.310. Diciendo igual ese mismo valor y le doy enter. Entonces me van a salir en pantalla los balances que hay que sumar. Ahora procederemos a sumarlo todo. Hago todo esto, me coloco al final y le digo que me sume esa columna. Cuando me la sume me va a dar 250.310. Hago lo mismo con este otro monto, sombreo todo y le digo que me lo sume. Hago la sumatoria y me va a dar también 250.310. O sea que está cuadrado todo. Vengo ahora y lo coloco arriba. Lo voy a aceptar y también coloco este otro monto acá arriba y le doy a aceptar. Entonces el total de pasivos y capital coinciden. Está balanceado todo. Y lo voy a poner rayitas dobles. Entonces ahí está ya todo registrado. Esta palabra que dice falso y las demás las borro porque no se van a necesitar. Y entonces ya tengo en pantalla realmente mi estado, mi sistema contable completo en donde se va a reflejar la ganancia neta y el capital actual, la ganancia neta, la pérdida o retiro, el estado de capital real y ese monto se traslada al estado de situación general. Entonces la suma de tanto estas columnas, estas columnas como esta otra, me tiene que cuadrar, me tiene que dar 250.310 en donde se está reflejando realmente ya la situación del sistema contable de la empresa. Hasta la próxima.